Horas después de salir a la luz, las contundentes y soeces valoraciones de Joe Biden sobre su homólogo Benjamin Netanyahu. Ambos líderes hablaron hoy para discutir la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán. Como todos ustedes saben, Estados Unidos y el gobierno israelí han mantenido conversaciones desde la semana pasada después del ataque de Irán, y esas conversaciones continuaron con el presidente y el primer ministro. Según la Casa Blanca, ambos líderes hablaron durante 30 minutos en una llamada en la que también estuvo presente la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Anthony Blinken. La secretaria de prensa Karine Jean-Pierre respondió a una pregunta sobre la presunta tensa relación entre ambos líderes, reportada en el último libro del veterano periodista Buck Woodward. Este presidente y el primer ministro se conocen desde hace décadas y su relación siempre ha sido honesta y directa, y esta conversación de 30 minutos que tuvieron hoy también fue directa y muy productiva. Entre otros calificativos, Woodward narra cómo Biden habría descrito a Netanyahu como un mal tipo, algo que no fue desmentido por la Casa Blanca. Mientras, el Departamento de Estado sigue instando a los estadounidenses a salir del Líbano y pide a las partes el cumplimiento de la resolución 1701 de la ONU, aprobada por unanimidad en 2006. Para ser claros, cuando decimos que queremos que se implemente la 1701, eso incluye todas las disposiciones de la 1701. No se refiere solo a las disposiciones que se aplican a Hezbollah. Significa que Israel también se retira al sur de la demarcación azul. Esta postura, por cierto, coincide con la expresada por el primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, quien en los últimos días ha pedido renovar la exigencia de implementar la resolución de la ONU para poner fin así a la reciente escalada del conflicto. Desde Washington, Carolina Valladares, Voz de América.